Esta duda siento por tu forma de besar Cada día noto la frialdad que llevas tú ¿Por qué razón me estás matando así? Con tu silencio no sé qué voy a hacer Amigos de Rocola Peruana y Oxi Televisión, muy buenas tardes Ya estamos hoy 18 de septiembre, señores, el año sigue pasando Sigue pasando, viene nuestro mes morado El mes de nuestro Señor de los Milagros Y como viene nuestro Señor de los Milagros También vienen muchos milagros y muchas sorpresas esta tarde Hoy, como siempre, como cada miércoles Me acompaña en la co-conducción el maestro Moisés Canto Maestro, bienvenido, maestro Gracias, Bichito, contentísimo de estar aquí contigo nuevamente Para disfrutar de una tarde bonita Hoy, muy romántica Hoy, muy romántica porque tendremos música romántica al por mayor, señores Sobre todo tenemos la presencia de este reencuentro Este mágico reencuentro de los novios de América Grandes compañeros que una etapa de la vida maravillosa La adolescencia y la primera juventud Haciendo nosotros mucho arte No, y yo contentísimo porque también pude compartir Tuve la suerte de conocerlos Ahí lo conocimos al maestro Moisés En su linda ciudad Claro, esos tiempos en la casa de nuestro amigo Manuelito Lica Ahí estamos, tantos grandes amigos que en el transcurso de la tarde Iremos expresándole todo nuestro cariño Viene el reencuentro de los novios de América Viene un estreno con Fito Balareso Un vals maravilloso de Ana Reckner Olvídate de mi amor Viene también unos saludos para Arequipa, señores Uy, Arequipa Estuvimos este fin de semana Y ya les contaremos los pormenores de este maravilloso encuentro Junto a la gran Rosalba Uribe de Ica Unos comerciales y regresamos rápidamente para continuar con el programa ¡Suscríbete al canal! Amigos, continuamos con el programa Es una tarde maravillosa donde hay muchos estrenos Y sobre todo, nuevamente, ya lo habíamos extrañado a Fito Balareso Que esta tarde, maestro Moisés Uy, la gran voz Nos trae una composición de Ana Reckner ¡Ah, su luchito, caramba! Tremenda canción, olvídate de mi amor ¿Alguna vez usted la ha cantado, maestro Moisés? Creo que sí, me parece que él la ha cantado, luchito Amigos de Rocola Peruana Ioxi Televisión Queremos presentarles la nueva canción de Fito Balareso Ya quedó el éxito de Brebaje, Mil Amores Con una modelo extraordinaria directamente desde Cajamarca Y hoy estrenamos este nuevo pasaje de nuestra música peruana Porque hay que decirlo así Ana Reckner es una tremenda autora peruana Y hoy va a estrenar Fito Balareso esta canción titulada ¡Olvídate de mi amor! Olvídate de mi amor Si crees que es una locura Yo no te voy a pedir Le des ternura a mi vida Poco a poco quiera Dios Que yo te vaya olvidando Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Mi corazón por ti feliz latía Y enfermo está por tu desdén y tu falsía Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Mi corazón por ti feliz latía Y enfermo está por tu desdén y tu falsía Es una pena que no me quieras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote yo de veras Amándote yo de veras Amándote yo de veras Del Paisa Cebichería Lo mejor en pescados y mariscos Urbanización Primavera H1 Hotel Loma Hermosa Un ambiente agradable y acogedor Donde la tranquilidad marca la diferencia Habitaciones con vista panorámica A todo el distrito de Niepos Habitaciones confortables Individuales y matrimoniales con baño privado Agua caliente Comunicación por intercomunicador Servicio de cable y wifi Luces con sensor de movimiento y cámaras de seguridad Hotel Loma Hermosa Ubicado estratégicamente frente a la Plaza de Armas Girón Progreso 280 Niepos Amigos, y estuvimos este fin de semana en Arequipa En la bella Arequipa En la tierra del Misti, Moisés Uy, Luchito, eso que nos sirvieron La chuleta, Moisés, la chuleta Dilo así, con propiedad La chuleta Me acordé de la chuleta Me acordé, mi amigo De Manuel Licas No necesito mencionarlo Hoy vamos a hablar de todos nuestros amigos Porque tenemos una tarde llena de amistades Grandes amistades a las que queremos Con todo nuestro corazón El reencuentro de los novios de América Precisamente ha traído a colación Todo este movimiento de amigos A los que siempre llevamos en nuestros corazones Y en nuestras mentes Y hemos estado en Arequipa Contentísimos con la gran Rosalba Uribe Y hemos conocido gente maravillosa Yo ya he estado en Arequipa hace un tiempo atrás también Y hemos conocido una familia maravillosa Y no quiero perder la oportunidad de saludarlos A cada uno de ellos Por ejemplo, me voy a acordar de Doña Josefina Más conocida como Doña Chepita Doña Chepita Gracias por tanto cariño Doña Chepita Y a su esposo Maravilloso Adolfo Adolfo Hernani Felicidades para ustedes Son un lindo hogar Es la segunda vez que estoy en su hogar Y estoy feliz, feliz De que me hayan recibido una vez más Con los brazos abiertos Y lógicamente esta vez han tenido la oportunidad De ver el tremendo choque Que hizo Rosalba Uribe Junto al maestro Moisés ¿Qué tal la pasamos maestro Moisés? Muy excelente La atención personalizada De nuestro amigo el coronel Eduard Vázquez Claro Hablando de Eduard Vázquez Hablando de Eduard Vázquez Un gran amigo que es Coronel ahorita Y uno de los jefes De la Divincri Arequipa Que justo este día Celebramos los cuatro años De aniversario De la Divincri Arequipa Y estuvo también el general Que en este momento No recuerdo el nombre Pero un general Que lógicamente tiene a todos A todas sus Como se dice A todos sus seguidores Bien plantados Fue una tarde pues De premiaciones De distinciones A cada uno de los Que realmente Nos contaban Que ese día También se celebraba Lo que era antiguamente La policía de investigaciones Del Perú Y por eso Han tomado ese día El día domingo Domingo 15 Creo que fue Como fecha Del aniversario De la Divincri Arequipa ¿No? Saludos para usted Coronel Eduard Vázquez Para su esposa Chu No me acuerdo su nombre Solamente Chu Porque la conocemos Así cariñosamente Ustedes son una familia Increíble Sus dos hijos Maravillosos Talentosos Como ustedes Felicitaciones Por esta gran familia Espero que todos Hayan pasado Y hayan disfrutado El espectáculo Que hizo Rosalba Uribe Y hablando De Rosalba Uribe Pues queremos Invitarlos a Que disfruten Un pequeño saludo Que ella hace Se viene el día De la canción Criolla Se viene el día De la canción Criolla Y lo celebramos Con Rosalbita Y ya empezamos La promoción Porque el 31 de octubre Estará Rosalba Uribe En la Peña El Álamo Del Ica Y estaremos nosotros Con todo el equipo Y todas las amistades Incluyendo Oxi Televisión Que posiblemente Vaya a filmar Todo Todo el video Todo el concierto De Rosalba Uribe No te creo Entonces Esperemos que las cosas Se den Y bueno Rosalba Te deseamos siempre Lo mejor desde acá Y para toda la familia De Doña Chepita Gracias por todo A continuación El saludo De Rosalba Uribe Y unas fotitos De recuerdo También que hemos estado En Arequipa Unas fotitos Con el general Con el coronel Ewa Vásquez Y con toda la familia Y el saludo De Rosalba Uribe Que tal amigos Que les habla Rosalba Uribe Con amor Sabor y color Quiero invitarlos Para este 31 de octubre En la Peña y el Álamo A partir de las 9 de la noche Donde estaremos Celebrando El día de la canción Criolla Y humildemente 35 años de vida artística Ojalá pueda contar Con todos ustedes Y bajo el marco musical Sobre todo Del maestro Luis García Zapata Los esperamos No me fallen Ahí nos vemos No me llamo Amigos, y ya estamos aquí contentos, sumamente felices, porque hoy es el reencuentro, después de 36 años, con mis hermanos Andrés Luque y Jesús Campos. Dos personas a las que aprecio, porque musicalmente hemos nacido casi juntos. Digo casi porque ya ustedes conocerán los pormenores. En la actualidad, el maestro y profesor Jesús Campos es director de la Sinfónica Juvenil y del Instituto de Música en Ica. Jesús tiene una gran trayectoria y sobre todo tiene una sutileza y una dedicación plena hacia los niños y a los jóvenes de Ica. Por supuesto, lógicamente ha hecho una sinfónica maravillosa. Hemos acá en Oxi Televisión y en Rocola Perana, hemos difundido imágenes de su dirección, precisamente en un concierto que dirigió en el Teatro Segura. A teatro lleno, señores, estuvo. Y después mi hermano Andrés Luque, que es un comunicador, estudió ciencias de la comunicación y sigue cantando. Tiene una orquesta, Quique Luque de Orquesta, y a él mismo le dirá los números para contratos. Y es un ser humano igualmente bello, así como mi hermano Jesús Campos. Hoy, más feliz que nunca, me complazco en presentar este reencuentro de los novios de América y tengo a mi derecha al maestro Campos y al maestro Andrés Luque. Bienvenidos, hermanos. Buenas tardes, Luchito. Andrés Luque. Gracias a toda la gente que ha venido el día de hoy. Hoy día tenemos público, señores. Hoy día tenemos público. Bueno, realmente nos sentimos muy contentos de poder formar parte de este momento especial a través de Oxi TV y, por supuesto, con mi amigo Jesús Campos, fundador del trío Los Novios de América. Inicialmente nos llamábamos Los Tres de Ica porque los tres somos de la ciudad de Ica. Nos conocimos en el colegio, inolvidable. San Luis Gonzaga de Ica. Jesús Campos, por favor. ¿Cómo estás, Luchito? Quique. Para mí es un placer estar acá en Oxi TV, en la rocola peruana, que es muy importante difundir nuestra música, nuestro legado, nuestra cultura musical, que es muy apreciado en nuestro Perú y fuera de ello también. Bueno, Jesús, Andrés, tantas cosas que vamos a ir diciendo y contándoles a ustedes, señores de rocola peruana. Pero lo primero creo que hay que saludar a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a aquellos que realmente nos han dado la mano en los primeros pasos, como se trata en primer lugar de nuestro hermano Manuel Icaz. Así es. Bueno, un saludo fraterno a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro guía, acá en la ciudad de Lima, que es Manuel Icaz, Martín Caicoz, su hijo Axelz y toda la familia Caicoz, acá su mamita El Munda, que con mucho cariño nos brindó su casa en una época importante de nuestra vida, en donde nosotros como jóvenes, de repente inexpertos, nos dieron un lugar, una cobija para hacer nuestra música, en este caso. Por supuesto. Precisamente fue en Magomarca, que hoy está hermosa en Magomarca. Andresito, vamos a acordarnos de Manuel Icaz y vamos a... Tienes mucho que decir de Manuel. Por ejemplo, Manuel fue el primero que nos trajo acá a Lima a cantar por primera vez. ¿Recuerdas ese momento, Andresito? Bueno, yo recuerdo que vinimos incluso al Hotel Bolívar, que es uno de los hoteles más renombrados. Mucho antes todavía, mucho antes todavía. Pero lo que más recuerdo es cuando... Bueno, nosotros vinimos con la intención de participar en Trampolín a la Fama. Claro, esa fue la primera experiencia. La primera experiencia musical. Tuvimos que hacer una colaza de más de 500 personas o participantes para ser seleccionados, ¿no? Quedamos ese día, creo que seis. De los seis, creo que salimos cuatro. Claro, y fuimos finalistas, precisamente, de Trampolín a la Fama. Pero quería acordarme, precisamente, de ese momento, que fue la primera vez que tocamos en Lima, en la Granja Azul. No sé si recuerdas, Jesucito, ese momento. Inolvidable. Cuando todavía la orquesta... Camagüey. Camagüey. Camagüey, exacto. Bueno, una experiencia nueva para todos, porque, bueno, veníamos de provincia donde era solamente actuación de ICA, de colegio, actuación de una institución X, pero ir, pues, dar un salto tremendo a la Granja Azul era algo fabuloso, ¿no? Y fue una experiencia muy linda que lo llevo en mis mejores recuerdos. Claro. Un aplauso para Manuel, caramba. ¡Bravo! ¡A Manuelitas! ¡A Manuelito! Para toda su linda familia. Y a toda la familia, ¿no? Y también para... A sus hermanos. Para nuestro amigo El Chueco, que seguramente nos está viendo en este momento. Para Marco Ruiz, Marquitos. Ah, sí, Marquitos Ruiz. A toda la linda gente de... Piedraliza. ¿No? De Piedraliza. Piedraliza. ¿No? De la zona de Tallacaja, también. Ah, están todos nuestros amigos, con los cuales empezamos, ¿no? Y ahí haciendo música criolla y, por supuesto, la música romántica. Y ahora vamos a acordarnos un poquito más atrás todavía. ¿Se acuerdan cuando nuestros primeros ensayos en la ciudad de Ica, en la casa de nuestro hermano Jesús Campos, con su madrecita adorada y su padrecito, que siempre nos engreían con... Ah, eso sí. Con la comida, con la comida. Con la comida. Yo llegaba a la casa de Jesús y le decía, Jesús, no he comido el lunes. Y la señora, y la señora, su mamita de Jesucito me decía, no, Jesús me decía, come doble, porque recuerda que el lunes no has comido. Bueno, fue una experiencia linda recordar esos inicios. Y voy de repente un poquito más atrás. Más atrás, David. Cuando, bueno, yo conocí a Quique Luque en el colegio, nuestro colegio, nuestros gloriosos, Salud Gonzaga. Gracias. Cuando él estaba en cuarto año secundario, yo en quinto. Y bueno, ahí nos contactamos con César Ley, en esa época, el chino Ley, que ahora es médico. Este, un saludo grande para César, y formamos el grupo, ¿no? Y después vino, este, Gómez, Gómez. Ah, Luchito Gómez también. Luchito Gómez, nuestro amigo Pantera, en esa época. También nos dio grandes labros. Posteriormente con Jesús Vara y con Mochi. Ah, Walter. Walter Valdés. Walter Valdés. Bueno, esto también fue época antes de nosotros. Posteriormente ya vino, este, estaba Julio Carrera y Lucho García, que yo lo llamé porque Lucho, para muy pocos que lo conocen desde esa época, era pues este pelotero, jugaba sus partiditos. Era jugador. Era un buen, un buen futbolista, un buen futbolista. Entonces, de ahí yo, en cierta forma, lo comprometí y, entre comillas, lo saqué del mundo del deporte a la música. Y se acopló rápido, ya que él tenía una experiencia dentro de lo que es el coro, y eso que nos hizo, nos ensayó a hacer voces también, ¿no? Por supuesto, saludos a mis amigos del coro de Lurin, por supuesto. Así es, así es, así es. En el colegio también, a todos nuestros amigos, compañeros de clase, la promoción, 82, 83. Así es. A nuestros amigos, bueno, particularmente yo quisiera enviar un saludo a mis amigos de la banda de músicos del Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Años bonitos también que compartí en la época del colegio. Ahí hay un WhatsApp en donde siempre nos encontramos. Ah, hay más de 500 integrantes de todos los años que van pasando en el Colegio San Luis Gonzaga. Mis compañeros, la promoción también, a todos y cada uno de ellos, yo creo que son parte de la historia de Ica también, del Colegio San Luis Gonzaga. Bueno, también Andrés se inició también en la radio. Había un personaje periodístico, don Pedro Pablo, don Pedro Pablo Flores, que tenía la radio, una de las radios más importantes en esa época. Y pues acá, el calichín Andrés estaba ahí, ahí. Fue su último discípulo, fue su último discípulo. Fue su último discípulo y hoy por hoy, pues es un comunicador, ha dado inciso a la comunicación, por supuesto. Y tienes en la actualidad, creo Andrésito, un programa, un noticiero a cargo, ¿no? Sí. Bueno, mi programa se llama Central Informativa en la ciudad de Chosica, ¿no? Ahorita estoy radicando en Chosica. Ahí estamos en radio y en televisión también haciendo nuestro programa periodístico. O sea, yo soy periodista profesional, ¿no? Actualmente participo del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Periodistas de Lima Este, es decir, varios, ¿no? Que se le sigue, José. Entonces, bueno, he tenido bastante experiencia, siempre me llamó, ¿no? El tema de la comunicación, la radio, la televisión y hoy por hoy, este, bueno, difundo, pues, o mi trabajo periodístico, profesional y la parte artística con mi grupo musical. Ya, habla igualito su maestro, habla igualito. Bueno, amigos, queremos saber ahora un poco más del maestro Campos, que también tiene una labor encomiable en toda la ciudad de Ica, en nuestro departamento de Ica. Maestro Jesús, cuéntenos un poco cómo funciona la Sinfónica Juvenil, el trabajo que usted desarrolla en la docencia de preparación de tantos niños y jóvenes en la ciudad. Bueno, sí, bueno, después de esta época linda que fue del trío, los Toyos de América, bueno, yo ya decidí quedarme en la ciudad de Ica, porque estábamos radicando acá en Lima. Entonces, este, hubo una oportunidad de estudiar música, lo que más me gusta a mí, y estudié allá en Ica, en la Escuela de Música Francisco Pérez Anampa. Entonces, sí, me gradué y poco a poco fui agarrándole, como dice el pichito, a la música clásica, a la música académica. Entonces, esto inicié yo en el Colegio de Nuestros Señores de la Mercedes, con niñas, mayormente he tenido alumnas mujeres. Entonces, poco a poco esto fue creciendo en las Mercedes, en Antonio Moreno de Cáceres, en el Colegio Coscalo Mariátegui. Y toda esta linda experiencia me llevó a que se formara la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Ica, que vino algo como jugando, pero poco a poco fue dando forma, hasta que ahora, después de 24 años, sigo difundiendo la música sinfónica, dándole oportunidad a los niños y jóvenes que promueven y que les gustan la música académica. Este año hemos tenido una magnífica intervención, actividad musical, tanto en Lima como en provincias. Hemos estado en el Teatro Segura este mes de julio pasado, donde, bueno, fue algo inolvidable, un lleno completo. Y, posteriormente, hemos estado en el Quinto Encuentro Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Perú, en la ciudad del Cusco, en la cual fuimos representando a nuestra tierra Ica y dejando, como siempre, en alto el nombre de nuestra región. Y eso es un peneplácito para toda la gente que apuesta por la cultura musical y, sobre todo, con los niños y jóvenes, que es el futuro de nuestro Perú. Gracias, maestro Campos. ¡Aplausos para el maestro Campos! Y esto solamente lo puede ver aquí en Oxi Televisión y en Rocola Peruana, porque nosotros tratamos de darle cultura a nuestro país. Y por eso que mis dos hermanos hoy estamos en este reencuentro de los novios de América y queremos deleitarlos con una canción que era una de nuestras mejores canciones, ¿no, Andresito? Así es. Bueno, dentro del repertorio que desarrollamos, la verdad, una canción que lo hicieran... Popular. Popular, un trío mexicano. Los Tres Reyes. Los Tres Reyes. Los Tres Reyes. Pero el compositor es de Los Panchos, es increíble. ¿Mía? ¿Alfredo Gil? ¿O Chucho Navarro? Es uno de los integrantes que ahorita se me ha ido realmente. Alfredo Gil, alfredo. Entonces, espero que en cada una de nuestras, en las presentaciones que teníamos, siempre nos los terminaban pidiendo, porque al parecer tiene un bonito mensaje esta canción titulada El Almanaque. Viene allí y dice así en Rocola Peruana y por Oxi Televisión. Adelante, maestro. Contemplando el almanaque, me consumó. Con el almanac, me consumó. De tristeza. Van pasando en caravana los días de la semana y tú de mí no te acuerdas. Se marchita lentamente el corazón, mientras pienso que en tu vida nada soy. El almanaque, contemplo con tristeza, sabiendo que ahora empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque, contemplo con tristeza, y en cada fecha nace una decepción. La voz de mi alma, grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El almanaque, contemplo con tristeza, sabiendo que ahora empieza un nuevo día sin tu amor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, sábado, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La voz de mi alma, grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El almanaque, contemplo con tristeza, sabiendo que ahora empieza un nuevo día sin tu amor. Sin tu amor. Muchísimas gracias amigos, estamos aquí en el reencuentro de los novios de América. Unos pequeños comerciales y volvemos con ustedes. Del Paisa Cevichería, lo mejor en pescados y mariscos, urbanización primavera H1. Disfruta en la ciudad de la eterna primavera. Historia, cultura, hermosas playas, cómodos hoteles, exquisita gastronomía. Hospédate en el Hotel Colonial, a unos pasos de la Plaza de Armas de Trujillo. Vive la poesía de sus espacios, la música callada de sus aposentos y sus memorias del pasado. Hotel Colonial, excelente lugar de descanso para continuar la marcha. Hotel Colonial, en Trujillo, Perú. Amigos de ICA, ¿qué les pareció este reencuentro de los novios de América? Esa canción, El almanaque, acá con Andrés, con Jesús. ¿Qué les pareció? Por favor, escríbanos, escríbanos para poder mandarle los saludos respectivos, por supuesto. Nos confirmaron que es Julito Rodríguez, el autor del tema El almanaque, integrante de Los Panchos. Por supuesto, Andrés. El trío Lopancho, el trío mexicano Lopancho. Exacto, exacto. Sí, este tema pues tiene un punteo emblemático que no es el que yo hice antes, pero es un punteo muy especial que lo hizo el maestro Puente, ahora ya difunto en estos últimos meses. Pero fue una leyenda viviente del requinto, ¿no? Creo que muchos requintistas hemos tenido una, o tenemos una imagen, un prototipo, como tocar el requinto en música romántica. Así es, señores. Bueno, este bloque va a estar dedicado, les cuento a Andrés, Jesús, que aquí en Oxy Televisión y en Rocuela Peruana estamos haciendo homenaje a los grandes del bolero peruano. Y hoy no puede ser la excepción, aprovechando precisamente su presencia, ¿no? Gracias, Jesús, por hacer todas las coordinaciones para que pueda haber este reencuentro, porque acá mi hermano Jesús Campos me puso las pilas y nos pusimos las pilas todos. Y hoy estamos aquí con ustedes. Y este homenaje de hoy está dedicado precisamente a los morunos, el trío Los Morunos, a quien hemos tenido la oportunidad nosotros de conocer todavía en plena actividad artística. Así es, Andrés. Bueno, cuando tenía o tiene su restaurante en Miraflores, ¿no? En donde tuvimos la oportunidad de participar también en una etapa realmente muy llamativa, la que tuvimos en nuestra carrera musical, ¿no? Hemos prácticamente ido a todos los principales locales o restaurantes de Lima y algunos a nivel nacional. Claro, nos hacía recordar, don Santiago Salcedo, que precisamente en esa época nuestra estaban los amantes de América, y hay que saludar también a los ángeles de Pisco en esa época. Hoy creo que se llaman los ángeles del amor o los morunos, yo soy, algo así. Con ellos participamos pues en Trampolín a la Fama. Y lamentablemente tuvimos que, bueno, competir y nosotros llegamos hasta la final. Por supuesto, saludos para Luchito de la Cruz, para Jesús de la Cruz, y para, ¿cómo se llama? Chucho, ¿no? Sí. Para Chucho también. Jesús Herrera. Jesús Herrera, por supuesto. Nuestros saludos para ellos, por supuesto. Hoy este reencuentro para nosotros significa mucho y por eso que también los recordamos. Como también hay que recordar a Manolo Rojas, al tío Ronco. ¿Se acuerdan de nuestra etapa en la Peña Puro, Perú? Así es. Sí. Participamos en Radio Mar, ¿no? Radio Mar en AM. Fue una experiencia muy bonita. Fuimos con los embajadores de Chincha, ¿recuerdan? ¿No? Nuestro amigo Tito Pérez, tremendo compositor también. Claro. Nos dio la, nos dieron la invitación. Ah, Manolo Rojas nos ayudó. Manolo Rojas, que sigue siendo nuestro amigo hasta el día de hoy. Así es. Seguimos produciendo, bueno, en lo que se respecta a mi carrera, yo me incliné por la parte de la producción y la composición. Así es. Y lógicamente ahí sigo y seguimos precisamente con Manolito. Precisamente el día de mañana jueves voy a estar con Manolo ahí asesorando un nuevo proyecto. Saludos Manolito a nombre de tus amigos Jesús y Arnés. Bueno, esa fue la época de cuando Manolo Rojas todavía no ingresaba a Risas y Salsa, ¿no? Estaba, había llegado reciencito. Estaba en prospecto. Es que estábamos todavía medio chibolones. Eramos, nuestros inicios, nuestros inicios. Claro, yo quiero hacer un saludo grande a nuestro amigo Pablo Canela, que fue también uno de los gestores. Que nos guió para estar en Trampolín a la fama, en la Peña, en el Centro Musical Talla Caja. Talla Caja, en el Musical Unión. Llevaba los fines de semana para un poco agarrar un poco de... Experiencia. Claro, experiencia con grandes artistas de ese momento, tanto de la música criolla como de la música romántica. Ojo que Pablo Canela fue el ganador de Trampolín a la fama en 1986, ¿no? Y en el 87 nosotros vinimos a participar. Sí, claro. Pablito también estuvo acá. Lo entrevistamos en Oxy Televisión cuando vino de Estados Unidos. Tuvimos un bonito programa con él. Y bueno, saludos Pablo. Gracias por el apoyo que nos diste en su momento. Te agradecemos siempre, hermano. Y vamos a seguir hablando de los morunos porque a continuación vamos a presentar el ring de homenaje a los grandes del bolero peruano. Y toca la oportunidad para los morunos. Así es. Mira, quiero hacer un hincapié en esto de los morunos. En la época de Lucho Silva, Pastor y Manuel Ortiz. Cuando en el año 81, a grosso modo, sale este tema que ya es un himno a la música romántica dentro de lo que es el trío, que es el tema motivos. Bueno, cuando salen los morunos yo estaba también en mis pininos. Y en una época me puse a sacar ese tema, pero con una guitarra normal. Pensando que era una guitarra normal y me puse a tocar y no salía el sonido tan igual. Entonces, por ahí investigando, indagando, no, pero me dice, ese tiene otra afinación. Así que súbele más. Y comenzaba a subirle más de la boleta. No sabía que existía el rejito. Exacto, exacto. Y comenzaba a romperse las cuerdas. Las cuerdas. Dos, tres, cinco cuerdas. Y después me dice, no, hay otro instrumento que se llama requinto. Es una guitarra, pero más pequeña. Entonces, esa experiencia fue muy bonita. Más cuando fueron a Ica. Iban en deglaciones, en caravanas. Y fui a verlo a los morunos en el cine Ica, en el cine teatro Ica. Y yo me sentaba, pues, era el primerito en sentarme ahí adelante, pero miraba a Lucho Silva, claro. En esa época no había filmadoras ni nada por el estilo. Todo era acá nomás y me iba a mi casa a las nueve, diez, y empezaba a recordar, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia linda que muy pocos creo que, en esta época, pues, que ya estamos en la tecnología, es mucho más fácil, hay tutoriales, en fin. Antes no, antes era tu capacidad musical y que tengas un buen oído musical, van a la representación, ¿no? Bueno, Jesúsito, Andrés, permítame presentarles entonces aquí en Oxi Televisión en Rocola Peruana, este reel de homenaje a los morunos. Cuenta la historia que en un barrio miraflorino, en 1958, cuadra 4 de Juan Fanny, tres jóvenes amigos iniciaban lo que después sería el acontecimiento musical más importante de tríos románticos en el Perú, Los Morunos, Manuel Ortiz, Manuel Millachiro y Guillermo Vargas, fueron los primeros integrantes de Los Morunos. Yo solo quise quererte, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivíes conmigo, Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. En 1961 se inicia la segunda etapa de Los Morunos con Guillermo Medina, Manuel Ortiz y Alfredo Aguirre, siendo sus primeros éxitos el emigrante, Cien Puñales del español Juanito Valderrama, mi perdición de Mario Cabañaro y muchos otros grandes éxitos de esa etapa prodigiosa de Los Morunos. Ricardo Belmo dedicó grandes especiales a la vida artística de Los Morunos. Allá precisamente en ese barrio de la cuadra 4 de Juan Juan y de Miraflores, cargando sus guitarras y los sueños. que se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Aquí va otra canción bonita. Pero la etapa más brillante de la carrera de Los Morunos, cuando conformó el trío con Lucho Silva y Modesto Pastor, donde hicieron grandes éxitos, sus tremendos éxitos como motivos y apaga la tele. Es de noche y estamos despiertos los dos en la cama y mirando una serie de amor donde hay dos que se aman. Apaga la tele y vuelve conmigo. Lucho Silva, desde muy pequeño tocó la guitarra, su padre gran pianista, hasta convertirse en la mejor guitarra de producciones discográficas con Iván Cruz, Gaby Ceballo, Giler, Lucho Barrios y tantos otros grandes artistas peruanos. Modesto Pastor, guitarrista también de Lucho Barrios, del recordado Luis Abanto Morales, tanto él como Lucho Silva, 30 años con Los Morunos y Manuel Ortiz como primera voz y fundador de este gran, de este gran trío romántico del Perú. Oh, tal vez, qué grande es este amor. Pedro Vargas Libertad Lamarque Chabuca Grande Verónica Castro Armando Manzanero Y nuestros grandes artistas peruanos Los Morunos Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu bien Es de noche y estamos despiertos los dos en la cama Calientito Y mirando una serie de amor donde hay dos que se aman Apaga la tele Una gran oportunidad para Manuel Ortiz cuando Ovidio Hernández de Los Panchos Llegó en una gira lima Afectado de la garganta Fue convocado A ser parte del trío Los Panchos en varias actuaciones en el Perú Fue como él dijo Su sueño hecho realidad Manuel Ortiz El romántico enfatigado Los Morunos Dejan un gran legado No solamente musical Lleno de canciones bellas y románticas Si no dejan un legado Si no dejan un legado de esfuerzo De perseverancia De un trabajo incansable Durante casi 66 años Desde 1954 hasta la fecha Donde Manuel Ortiz sigue liderando el trío romántico Los Morunos Bueno y este es nuestro homenaje musical para el trío Los Morunos De parte de Los Novios de América Es de noche y estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor donde hay dos que se aman Apaga la tele y vente conmigo La noche está fría y tu cuerpo tibio Es la hora de amarnos con todo segundo a segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Y sé que me quieres Quiero y sé lo que quieres Esta noche me siento el amante más grande del mundo ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Piel a piel hacemos el amor? Desesperado tú y avacionado yo Otra vez que grande es este amor Así ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Jesús! Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Unos pequeños comerciales Y volvemos con más amigos ¡Gracias! 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 de la Orquesta Sinfónica Infantil de Ica, un abrazo fraterno, porque son mis hijos musicales, yo los quiero mucho ellos saben cuál es la perspectiva, la meta que tiene nuestra orquesta es difundir nuestra música, nuestra cultura musical. Quiero enviar un saludo muy especial a mi hijita Michael, que bueno, está un poquito delicada, es salud, hija, este cariño, este abrazo es para es para ti y espero tu pronta mejoría. Para los señores para los señores padres de familia de nuestra orquesta sinfónica, para mis jóvenes estudiantes de la Escuela de Música Francisco Pérez Sanampa mi cariño y mi afecto y vean de que nunca es tarde para seguir con nuestros proyectos es importante que la música no pare y que siga su rumbo cuando hay empeño tesón y sobre todo amor a la música. Tiene mucha razón con ustedes maestro Campos yo quiero agradecerle a la vida a este gran momento a Oxi Televisión y a Rocola Peruana por esta oportunidad de reencontrarme con mis hermanos después de 36 años volver a cantar juntos y tocar juntos por si acaso no hemos ensayado hemos venido a hacer este reencuentro realmente de amigos han sido varios años de trabajo por supuesto así que me queda hermanos agradecerles y despedirme de ustedes espero tenerlos pronto nuevamente aquí en Rocola Peruana y en Oxi Televisión en el segundo reencuentro en el segundo reencuentro hermano Jesús muchas gracias gracias amigos unos comerciales y volvemos chau Y hemos pasado una tarde maravillosa junto a mis hermanos Andrés Luque y Jesús Campo. El reencuentro de los novios de América. Quiero aprovechar antes de que se acabe este programa que quedará siempre en mi corazón, quiero aprovechar para saludar a los que están conectados. Ya estoy acá con el maestro Moisés Campo a mi lado. Hay que aprovechar, amigos, hemos disfrutado este programa escuchando tocar nuevamente el requinto al maestro Campos y en la primera voz de Andrés Luque. Pensar que empezamos tan jovencitos este proyecto y bueno, pues ya la vida nos ha llevado por diferentes rumbos dentro del arte y dentro de la música. Felicitaciones para ellos y les agradezco enormemente que hayan estado en este escenario. Aprovecho la oportunidad para saludar, como siempre, al maestro Guillermo Montermoso en Estados Unidos que siempre nos ve, igual como a su linda esposa, doña Virginia Montermoso. A mis hermanos de ICA, que yo sé que no se han perdido este programa, lo veo que entran y salen. A William Ramos, a Yoni Cabrera, a Luchito Suárez, a Rosalvo Uribe, que también le he visto conectado hoy día. Felicitaciones, hermana Rosalvita, gracias por haber visto este reencuentro de gente de ICA, nuestro querido pueblo del señor de Lourdes, de Huacachina, del Pisco y del Vino. Maestro Moisés, mande sus saludos. Yo también quiero hacer mis saludos extensivos para mi gente de Tacna, Luchito, a la gente de Tacna. Por supuesto, por supuesto. Mendoza, Pati Flores, también está ahí el dueño de la Peña Barahunda, mi amigo Borges, un saludo cariñoso para todos los tacneños. Y para Arequipa también, Luchito, tenemos que ir. Por supuesto, para dos personas cariñosísimas y que las queremos y las vamos a llevar siempre a nuestro corazón, para don Adolfo y para su esposa, doña Chepita, en Arequipa. Doña Chepita, sí, claro. Con todo nuestro cariño, esperamos volver a hacer a llorar con nuestras canciones, como dijo usted. Y así que con todo cariño vamos a dedicarle este último segmento del programa Rocola Peruana. No quiero irme sin despedirme de una persona que siempre nos ve, siempre nos escribe y yo siempre me olvido de mandarle saludos. Para mi comadre Winifred Zapata, para mi tía Winifred, para Criollasa de mi hermana Cari García y para Café Rafael. Ahora nos vamos a tomar un cafecito. Creo que nos vamos hoy a tomar un cafecito hoy miércoles, de todas maneras les caemos ahí. Y agradecimiento también a mi hermano Jorge Pesantes, siempre por el apoyo a la música y a la cultura de nuestro país, a través de las ondas de Oxi Televisión y este programa Rocola Peruana. Maestro, ¿qué le cantamos a la gente para despedirnos? Algo de Serafina Quintero. ¿Qué te provoca, qué te provoca? No hable de qué me provoca, si no me voy a la casa de mi tío Manuel Dicas. A ver, a ver, a ver. A ver maestro, ¿cómo suena esto? Muchachita ingenua, de los ojos tristes, No eres ni siquiera la sombra de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelto en la niebla de un atardecer. Me parece verte con tu traje lila y tus sombreritos de flores extrañas. Siento el terciopelo de tus marimoñas, mucho menos suave que el de tus pestañas. Muñeca preciosa, que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosa. Muñeca divina, era una cascada tu voz. Cristalina, ¿quién deshizo el alma de tus perendenques? ¿Quién quebró tu espejo, quien rasgó tu mota? Allá en la tristeza de tus desencantos, Toda una tragedia de muñeca rota. Amigos de Rocola Peruana y Oxi Televisión, nos vemos el próximo miércoles y gracias por estar ahí con nosotros. Aplausos